Cirugía plástica en las orejas Construyete tus propias orejas Puedes escuchar desde atrás Buenas tardes, señoras y señores Comenzamos la subasta ¿21 euros? ¿Alguien da 21 euros? ¿21 euros ahí? ¿22 euros ahí? ¿23 euros ahí? A la una, a las dos y a las tres Audiciones Cachunori Es un proyecto donde nos juntamos Cachunori y yo y tratamos de ir a encontrarnos alrededor del sonido de la música, del pensamiento, de la profesión de la música, de la música Gracias por ver el video.